Ya está todo confirmado. Tras realizarse la ceremonia de sorteo en Nueva York, las 16 selecciones que participarán de la Copa América Centenario ya conocen sus rivales. El inédito torneo que reúne a 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, y 6 cuadros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, con CACAF, comenzará el 3 de junio y finalizará el 26 del mismo mes. Así quedó conformado el Grupo A. Estados Unidos. Colombia. Costa Rica. Paraguay. Grupo B. Brasil. Ecuador. Haití. Perú. Grupo C. México. Uruguay. Jamaica. Venezuela. Grupo D. Argentina. Chile. Panamá. Bolivia. México. 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 México.